Ahora vamos a saludar a nuestra compañera María García que ya está preparada en el Fogón del Salvador porque nos van a deleitar con una receta veraniega que nos han preparado y nos la van a mostrar hoy en directo. Todavía no sabemos de qué se trata, pero María, seguro que tiene una pinta exquisita. ¿Qué nos vais a preparar hoy? Pues muy buenas Gemas, estamos aquí con Alberto, en el cocinero del Fogón del Salvador para que nos prepare una receta que es un tartar de atún rojo. Está todo preparadísimo y cuando quieras Alberto nos empiezas a decir qué ingredientes y cómo se va preparando esta receta. Muy bien, hola, pues buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Betty, aquí tenemos a nuestra compañera Betty que va a empezar a hacer el tartar. Primero lo que hacemos nosotros es picar el tartar, como vemos aquí, ¿vale? Está muy picadito, es un tartar de atún rojo que nosotros aquí tenéis, ¿no? Por ejemplo, tenemos el atún salvaje de Almadraba, solo gastamos este. Evidentemente, durante todo el año no hay, entonces a nosotros nos lo congelan a menos 60 grados y nos viene así, en bloques ya, ultra congelados, que es la única manera de conservar bien el atún, ¿no? Vemos que tienes ahí un lomo ya fresco. Sí, este lomo ya está descongelado con un color maravilloso. Con un color maravilloso. Con un color tan característico del atún rojo. Nosotros lo que hacemos, como te decía, fundamentalmente es alinearlo. Bueno, en este caso tenemos una especie, vamos a ver, tenemos una especie que es el kimchi, ¿no? Hemos echado un poquito de kimchi, que el kimchi es un plato coreano, ¿vale? Es un plato coreano que está hecha a la base de coles fermentadas. Así dicho suena un poquito como así muy fuerte, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que buscamos aquí es el picor que nos da. Principalmente es un potenciador de sabor, pero aquí lo que buscamos es el picante que tiene, ¿vale? Da con un poquito de picor, ¿no? Sí, un poquito de picor, ¿no? Que bueno, con la grasa del atún nos va a venir muy bien. Simplemente alineamos con el kimchi, un poquito de sal que le hemos echado y a partir de aquí ya le vamos a poner unas patatas que hemos confitado en la propia grasa del atún. Como también utilizamos la ventresca, la ventresca tiene grasa. Entonces con esa grasa la fundimos, confitamos unas patatas que después freiremos en un aceite de oliva, ¿no? Que va a ser lo que nos va a acompañar a esta tarta del atún y luego después añadimos una salsa. Quedará también como un toque crujiente al plato. Sí, sí, claro, claro. La patata, ponemos la patata, Betty, ¿vale? Vamos a ir desmoldando. Vamos a poner la patata, como os he dicho, luego la freímos y quedamos muy crujiente. Vamos a ir poniendo alrededor y después, bueno, pues como decíamos antes, al final estos platos son muy llevaderos porque, bueno, es verano, la gente lo que quiere es montar algo rápido y esto lo puedes montar antes de irte, te vas, lo vuelves y ya lo tienes hecho, ¿no? Y además es fresquito para el verano. Sí, sí, es muy fresquito. Bueno, a la tuna a mucha gente ahora le gusta, está como muy de moda, pero, bueno, es un producto que ya lleva mucho con nosotros, pero, bueno, siempre, ahora en verano la demanda es mucho más fuerte que en invierno, evidentemente. Al final son platos que llevan el pescor puesto. Ahora vamos a acompañar con un poquito de ponzu, ¿vale? En el ponzu estamos ahora mismo, es un ingrediente chino que, bueno, al final le da esos sabores, ¿no? Mezclar el atún, el pescado crudo con productos más o menos que son de ese punto de pescado, ¿no? Buscar ese punto de pescado asiático, digamos. Ahora ponemos la yema de huevo, tenemos aquí la yema de huevo que hemos curado en sal y azúcar, ¿vale? Que le va a dar esa cremosidad a la atún que se ha roto. No pasa nada. Vale, terminamos con las hojas de capuchina, un sabor picante que le va a aportar al plato también, un poquito más. Y terminamos alrededor, dándole una vuelta al plato, con una salsa brava, como las que se hacían antes, ¿no? Esta salsa no lleva tomate, es una salsa que está hecha solamente con pimentón, pimentón dulce, pimentón picante y un caldo de pollo y verduras que hacemos nosotros, ¿vale? Terminamos con unos fideos de chile rojo y ese es el plato. Nada más, sencillito, fácil, rico y resultón. Tiene muy buena pinta, tiene además ese toque picante que a mí sinceramente me encanta. Y no sé si en la carta tenéis otros tipos de tartares, ¿no? Sí, tenemos el stick tartare toda la vida, lo hacemos a base de carne, ya sabes que en Fogón de Salvador somos muy carnívoros aquí, fundamentalmente vivimos de la carne. Entonces tenemos el stick tartare, hacemos el tartare este de atún y esos dos son los que hacemos así con platos crudos. También hay que entender, por eso, que el sitio tiene su tipo de cocina. Nosotros siempre estamos mirando hacia adelante, pero teniendo muy bien claro que nuestro sitio es un sitio clásico, tradicional, con nuestro horno de leña, nuestra brasa, que al final es lo que la gente nos viene a buscar. Pero bueno, siempre en Noguiños, porque al final mucha gente viene aquí de Soria que repite muchos días y bueno, pues tiene una alternativa de platos diferentes, que no es el asado, no es la parrilla, que siempre, bueno, es lo que viene el turismo más a demandar en este caso. Aunque sea un restaurante que sea conocido por lo tradicional, sí es verdad que tenéis platos muy novedosos y exquisitos, porque tiene un pintón increíble. Sí, sí, nosotros siempre tenemos platos fuera de carta, aparte de la carta temática amplia, platos fuera de carta con el producto, temporada. Siempre buscando el producto, buscando la temporada, la estacionalidad de cada ingrediente y ese es nuestro... Hablando ahora de productos de temporada, ¿qué productos están ahora, además del atún? Bueno, vamos a hacer muchos, por último, las frutas, ¿no? Las frutas de hueso, que son una maravilla, se pueden hacer gazpacho, se pueden hacer salmorejos, de melocotón, de nectarinas. Hacemos una ensalada de tomate, por ejemplo, ¿no? También tenemos el tomate, con la ensalada de tomate, que le puedes incorporar brevas, que le puedes incorporar cerezas, fresas, bien con ventresca, bien con unas anchoas, bien anchoas, también es temporada ahora, ahora en temporada de muchos productos que son riquísimos, el bonito, el bonito, que es un producto maravilloso que nos viene del Cantábrico y también se puede hacer un tartare bonito, se puede hacer platos mariños como un marmitaco. Bueno, siempre buscando el plato de la temporada. Pues increíble, la verdad, Alberto. Nosotros nos quedamos aquí, vamos a ver toda la carta que tenéis, abrimos el apetito a todos los espectadores y les animamos a que vengan aquí al Fogón de El Salvador, que tenéis una carta increíble, así que nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por llamarnos siempre y hoy aquí estamos para... Bueno, Gemma, aquí nos quedamos con Alberto, a ver qué nos prepara. Oye, María, pues eso tiene una pinta increíble. Te tengo que decir una cosa, te animas a probarlo porque está siendo ahora mismo mis ojos, mis manos y mi boca y yo te tengo que decir... Sí, claro. María, ¿lo pruebas? Ahora, 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 a terminar. Venga, va, ¿lo pruebo? Sí, hombre, claro. Vale. A ver qué tal está, que seguro que está buenísimo. A ver, a coger patata, melatún, salsita. A ver, a ver. A ver, que cojo un poco de salsa. Además, a ella que le gusta mucho, nos ha dicho antes que le gustaba mucho. He dicho antes que me gusta mucho el tartar. Ahí sí cojo una patata. Y me encanta, es mi plato favorito. ¿Qué tal? ¿Cómo está María? Está increíble. Está buenísimo, Gemma. Increíble, Alberto, de verdad. Bueno, muy bien, pues nada. Oye, Gemma, ya, perfecto. Aquí la compañera en la cámara. Le despida Alberto. Nada, nada, muchas gracias a vosotros y que paséis buena tarde. Buen verano a todos. Yo me quedo aquí siguiendo, comiendo mi tartar, tranquilamente. Eso es, María. Ahora ya te dejamos ahí con la merienda, que nunca se podría decir de otra forma, ¿no? Qué mejor dicho que una buena merienda, que un tartar de atún. Y desde aquí vamos a animar a todo el mundo que está en casa a que se acerque cualquiera de estos días a visitar a Alberto y también a Betty, que ha estado acompañándole para probar este tartar de atún que tan buena pinta tiene. María, muchas gracias. A ti. A ti. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.